Steven Fulton ya aterrizó en Filadelfia, su tierra natal, luego de haber sido completamente destruido por el monstruo japonés Naoya Inoue en la casa de la bestia, en donde posteó un último mensaje de decepción sobre sí mismo y de disculpas a todas aquellas personas que de alguna manera defraudó tras haber sido detenido por Naoya. Fulton escribió a través de su cuenta de Twitter, Estoy molesto con lo que pasó, pero viene con el territorio. Gracias a todos los que me apoyaron, siento que los decepcioné a todos y a mí mismo. Gracias a la ciudad de Filadelfia por apoyarme, me recuperaré de esto. Fulton, quien en la conferencia de prensa había detallado que no poseía ningún castigo visible en su rostro, detalló que el knockout vino de una manera tan rápida que no puede decir si sintió dolor o si de verdad Naoya golpea tan fuerte como según dicen. El golpe que te noquea es ese que no ves venir, y en este caso para Fulton no vio venir la mano derecha del japonés, quien no solo le bastó ganarle en los demás ámbitos boxísticos, sino también incluso en la velocidad. Un recurso que parecía jugar a favor de Fulton y que el día de la pelea iba a ser más rápido que Naoya y resultó siendo todo lo contrario. Naoya por su parte con mucho respeto habló sobre el tema del ventaje y hizo saber que el método empleado para el día de la pelea fue otro diferente al que había usado antes, debido a las quejas del equipo de Fulton y que está bastante contento con que no hayan puesto excusas o quejas a su derrota y la hayan aceptado como tenía que ser. Algunos reporteros tocaron el tema sobre si podría haber una posible revancha para Fulton por haber sido el campeón, pero después de tal knockout y después de haber sido ampliamente superado por Naoya, creemos que no hay nada que demostrar. Fulton ni siquiera pudo ganar al menos un asalto o varios asaltos del combate como para decir que al menos fue competitivo, así que pensar en una revancha es simplemente absurdo. Actualmente dentro de las 122 libras no hay nadie que pueda vencer a este increíble peleador y ni siquiera en 126 podría tener un claro desafío, por más que muchas personas mencionen el nombre de Basil Lomachenko, porque es que Lomachenko no pelea en 126 desde hace muchísimos años y probablemente lo máximo que pueda bajar es hasta 130 libras, tal vez en esa división Naoya pueda encontrar algo de oposición o por supuesto en la división de los pesos ligeros, aunque pensar en eso ahora mismo sería pedirle demasiado al japonés, ya que obviamente tiene que ir subiendo de peso paulatinamente, así como lo hizo el gran y único Manny Pacquiao. Leyenda que por cierto después de esta victoria del japonés está siendo sumamente comparado con él, por la similitud de las historias que ahora se cruzan entre ambos boxeadores, que empezaron en pesos chicos y que ahora están escalando hacia arriba como lo es el caso de Naoya y como lo fue el caso de Pacquiao quien logró llegar hasta Super Welter manteniendo su poderosa pegada. Por supuesto que la historia de Naoya y Nowe subiendo hasta la división de los pesos ligeros sería completamente otra si se llegase a cruzar en su camino al verdadero gorila humano Gervonta Davis quien sabemos muy bien que no es para nada un Steven Fulton, número uno por el tema del peso y número dos por las habilidades boxísticas y por su terrorífico poder de golpeo. Aún así es una posibilidad que en un tiempo determinado podría darse si Naoya y su entrenador deciden moverse hasta allá. Déjanos saber qué piensas en los comentarios Raza y qué te parecería una pelea entre el monstruo japonés y el temido golpeador de Baltimore.